Bueno, es el tercer año que estamos en Estados Unidos y a Hugo se le ha quedado la bici, ¿cómo se te ha quedado? ¿Pequeño o grande? Pequeño. Y entonces, si no te matas con ese cuchillo, los cuchillos hacia arriba no... Con las cijeras mejor. ¡Ay, mira, mira que viene corto! Entonces vamos a comprarle una bici a Hugo, ¿vale? De segunda mano, ¿ok? Vale, pero una de esas negras. Pero que sea de tu talla. Pero una de esas negras que decía el tío, ¿eh? Vale. A Hugo es que le gusta mucho el color negro, por eso se está tomando un refresco negro ahora mismo. Eso está lleno de espuma, mira. Bueno, vamos a por la bici, chicos. Esas gafas me las han dado en la conferencia de Twitch, de los directos. Por cierto, voy a hacer un vídeo para que os hagáis una cuenta en Twitch que es gratuita y veáis nuestros directos allí. Haciendose el chulito. Van a pensar que eres así. Pues aquí compramos la bici hace dos años y para este tercero necesitamos cambiarla porque está muy enana. Así que vamos a entrar y a ver cuál elegimos. Mira qué bicis más chulas. Esta cuesta 5.600 dólares porque va alta propulsada por Bosch. Son preciosas todas. Pues nada, decimos adiós a la bici antigua y ahora vais a ver la bici nueva. Bueno, ya hemos pasado de la bici pequeñita a otra de la misma marca de segunda mano que es súper bonita, ¿eh? Enseñala un momento. Joder, qué buena. El casco, el casco. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.